Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, el PRM está haciendo un trabajo totalmente patriota, totalmente para el pueblo. ¿Pero por qué? No es porque yo quiera decirlo. Recuerde que este es un canal imparcial, el cual tiene que reconocer lo que se está haciendo en la República Dominicana. El presidente Danilo Medina le autorizó a Luis Abinader que haga un hospital portátil en La Vega y este hombre le pidió dos más. Bueno, en total son cinco lo que piensa hacer el PRM. Pero PRM, al PRM se le ha, escuchen eso, se le han negado tres veces. Escuchen esto, no, 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 pero esto, ustedes tienen que verlo, miren, miren, miren esto. PRM dice han depositado tres cartas ante el Ministerio de Salud para aplicar 40 mil pruebas rápidas y no les responden. 40 mil pruebas rápidas y no les responden. Entonces, pero vimos ahí también que el expresidente Leonel Fernández dijo que se, que tienen los datos que se han hecho 4 mil pruebas de coronavirus nada más. 4 mil, eso es insignificante. Y aquí el PRM quiere entregarle 40 mil pruebas y no les responden. Como ustedes sabrán, el candidato que ahora mismo está haciendo, está ayudando mucho es Luis Abinader. Hay que reconocerlo. El tipo no está tirado a la calle, el tipo está fajado. Sin propaganda política. Yo por eso me atrevo a hablar así, como le digo, y de esa manera a reconocer lo que este hombre está haciendo porque está dando caja y no dicen PRM. Fíjese, eso es algo grande, eso es algo admirable de un político que no politice este momento tan delicado que está pasando en nuestro país y el mundo, pero sobre todo en nuestro país, que es ahí donde nosotros tenemos que meter mano. Esta noticia del 9 de abril de 2020. Está en el periódico listindiario.com. Santo Domingo, República Dominicana. El presidente del Partido Revolucionario Moderno del PRM, José Ignacio Paliza, indicó que luego que este miércoles le llegaran 40 mil pruebas rápidas para ser aplicadas a personas con síntomas del coronavirus, han depositado tres cartas al Ministerio de Salud Pública para cumplir con el protocolo correspondiente para su donación, pero que aún no reciben respuestas. El país, bueno, nuestro país, la República Dominicana tiene ya 118 muertos y dos mil y tanto contagiados y 100 recuperados. Y aún así, el ministro de salud pública está jugando todavía con esto. En vez de recibir eso rápido y mándalo 10 mil para acá, 5 mil para acá y 20 para acá. ¿Usted me entiende? Pero no, están vacilando y eso es algo que entonces habla mucho de lo que quiere Danilo Medina. ¿Usted me entiende? En nuestro esfuerzo por promover la unidad nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. Queremos hacer de su conocimiento que la primera partida de las 40 mil pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19 que ha adquirido nuestra organización política están disponibles, por lo que es de nuestro interés coordinar el proceso para la entrega y uso de las mismas, dice Paliza en una comunicación dirigida al ministro de salud, que sale todos los días a hablar, pero ¿por qué no habla de esto? En fecha del 8 de abril. De igual forma sostuvo que han identificado varios hospitales y laboratorios que están en la disposición de hacer las pruebas. Pero tienen que autorizarla el ministro de salud. ¿Usted me entiende? Esta mañana a través de un boletín 21, del boletín 21, Rafael Sánchez Cáldenas, ministro de salud pública, señaló que nadie puede realizar pruebas rápidas sin cumplir con los protocolos de la institución y la dirección de epidemiología, ya que si no se notifican no se pueden mantener los controles de vigilancia. En esta fase todas las pruebas de esta naturaleza tienen que operar con notificación obligatoria y bajo control de la dirección nacional de epidemiología, está raro el nombre, bueno, no lo digo todos los días, preferiblemente, no es que una clínica no la tenga, pero está obligada a reportarla al sistema de vigilancia de epidemiología, no, epidemiológica del país, porque con esas estadísticas es que se trabaja los controles de salud pública, dijo el ministro. Ayer arribaron al país el primer lote de pruebas rápida adquirida por el PRM, insumos que recibiremos en secuencia. Depositamos para los fines del lugar ante el Ministerio de Salud Pública protocolo sugerido para su implementación. Escuchen eso, esta es la tercera carta sin respuesta. Ay, Dios mío. Entonces nosotros estamos recibiendo donaciones, recibiendo dinero de aquí, de allá, pero no están aceptando estas pruebas 40 mil que no son donaciones. ¿Será que el PLD quiere frenar esta donación, esta ayuda que está haciendo el PRM porque quiere llevarse los créditos el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo? ¿Será por eso? A Gonzalo le están aceptando todo. Manda de que avión a China, aviones que están en duda porque no llegan a China, esos aviones no, bueno, según los expertos, no llegan a China. Esperemos que sea verdad, pero obviamente sabemos que ese dinero, que el penco, el penco tiene mucho dinero, tiene una frotilla de avión y todo eso, rarísimo, pero el caso no es ese. El caso es que como al penco no le pone ningún pero y aquí al PRM le están poniendo pero para recibir esta ayuda para el pueblo dominicano, que no es ni para el PRM, ni para el PLD, ni PRCC, ni ni fuerza del pueblo, sino para el pueblo dominicano. Así como lo dijo Luis Abinadel que dijo que va a entregar las raciones de comidas en cajas a todos sin importar de qué partido o sin ningún tipo de discriminación. Eso es algo muy importante pero aquí vemos como el PLD está utilizando su maquinaria para frenar la ayuda. Ellos no están haciendo las cosas bien, tampoco reciben ayuda. Es un gran problema. El PLD prefiere dejar morir al pueblo que recibir ayuda de un partido. ¿Usted me entiende? El PLD lo que quiere es dinero en efectivo, yo creo. Así como lo dio Bill Gay y esa gente. Claro, porque ahí sí le conviene. Vende millones de dólares, guárdame 15, pon 5 nada más. ¿Usted me entiende? A nadie le rinde en cuenta de las ayudas que le dan al PLD. Sí, porque es al gobierno que le están dando esa ayuda supuestamente para nosotros los dominicanos. Pero Danilo, por ejemplo, ahí vimos como el esposo de Amelia Vega donó 500 mil dólares. Entonces, ese dinero, ¿a quién le rinde en cuenta? A donde se fue ese dinero. Pero mira, se compró 100 mil pruebas gratuitas, bueno, pruebas para el COVID-19, se compró esto, se compró otro. ¿A quién le justifican eso? A nadie. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? Ese es el problema. Por eso el PLD no quiere ayuda, no quiere pruebas, no quiere nada de eso, no quiere dinero. Pero si el PRD me hubiera dicho, le voy a dar 100 millones de pesos de lo que me dio la Junta, el PLD lo recibe con todo gusto y con todo el amor del mundo, porque el dinero sí le encanta a Danilo. Ahí, es más, ni una carta tenía que enviar, solamente con un mensajito. Cuando decían en las redes, ya Danilo ya hubiera mandado buscar ese dinero de una vez. Claro, pero aquí como son pruebas que el pueblo es el beneficiado, ahí es el problema. Como el pueblo es el beneficiado, no le interesa, al PLD nunca le ha interesado lo que nos pasa a nosotros. Tienen más de 20 años en el poder y no han hecho absolutamente nada. ¿Usted me entiende? Entonces, en esta parte, tenemos nosotros, el pueblo dominicano, que está al pendiente de que Gonzalo Castillo y Danilo Medina no están haciendo las cosas de corazón. A mí que nadie me diga. Es más, si Danilo y el PENCO estuvieran haciendo las cosas de corazón, cuando el PRM dijo, me llegó esto, de una vez el gobierno debió de mandar a buscar. ¿A dónde mando a buscar esas 40.000 pruebas? No esperar que el PRM le hable, sino yo mismo ir por ella. Pero no, aquí vemos que ya le enviaron tres cartas al Ministerio de Salud Pública y este es el momento que no le responden. ¿Por qué? Porque no le interesamos nosotros el PLD. Eso es obvio y por eso se van. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente. Por ya este punto del video, suscríbase a este canal, déle like, déle su comentario, active la campanita, comparte este video, nos vemos en los siguientes videos.